Más su palabra no pasará Dios es nuestro amparo, nuestra fortaleza Nuestro pronto auxilio en la tribulación Aunque se traspasen los montes a la mar Aunque la tierra tiembre tenemos que cantar Aunque la tierra tiembre tenemos que cantar Dios es nuestro amparo, nuestra fortaleza Nuestro pronto auxilio en la tribulación Aunque se traspasen los montes a la mar Aunque la tierra tiembre tenemos que cantar Aunque la tierra tiembre tenemos que cantar Cielo y tierra pasará Más su palabra no pasará Más su palabra no pasará No, no, no pasará No, 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 no pasará Cielo y tierra pasará Más su palabra no pasará Más su palabra no pasará No, no, no pasará No, 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 no pasará Dios es nuestro amparo, nuestra fortaleza Nuestro pronto auxilio en la tribulación Aunque se traspasen los montes a la mar Aunque la tierra tiembre tenemos que cantar Aunque la tierra tiembre tenemos que cantar Dios es nuestro amparo, nuestra fortaleza Nuestro pronto auxilio en la tribulación Aunque se traspasen los montes a la mar Aunque la tierra tiembre tenemos que cantar Aunque la tierra tiembre tenemos que cantar Cielo y tierra pasará Más su palabra no pasará Cielo y tierra pasará Más su palabra no pasará No, no, no pasará No, 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 no pasará Cielo y tierra pasará Más su palabra no pasará Cielo y tierra pasará Más su palabra no pasará No, no, no pasará No, 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 no pasará Dios es nuestro amparo, nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio y la tribulación Aunque se traspasen los montes a la mar, aunque la tierra tiende, debemos de cantar Aunque la tierra tiende, debemos de cantar Dios es nuestro amparo, nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio y la tribulación Aunque se traspasen los montes a la mar, aunque la tierra tiende, debemos de cantar El avivamiento estamos esperando que baje el poder El poder del Padre, el poder del Hijo, el poder del Santo Espíritu de Dios El poder del Padre, el poder del Hijo, el poder del Santo Espíritu de Dios Estamos esperando un avivamiento Estamos esperando el poder del Hijo, el poder del Santo Espíritu de Dios El poder del Padre, el poder del Hijo, el poder del Santo Espíritu de Dios Estamos esperando un avivamiento El poder del Padre, el poder del Santo Espíritu de Dios El poder del Padre, el poder del Hijo, el poder del Santo Espíritu de Dios El poder del Santo Espíritu de Dios Y este avivamiento, ¿quién lo apagará? ¿Quién lo apagará? ¿Quién lo apagará? Si el Señor lo ha dado, permanecerá, permanecerá, permanecerá Ni las luchas, ni las pruebas, nadie lo podrá apagar Manda fuego, santificada al Señor Manda fuego, santificada al Señor No lo vivo yo, al Cristo vive en mí Para mí el morir es vivir Para mí el morir es vivir Para mí el morir es vivir No vivo yo, mas Cristo vive en ti Para mi el morir es vivir Y este avivamiento ¿Quién lo apagará? ¿Quién lo apagará? ¿Quién lo apagará? El Señor lo ha dado, permanecerá, permanecerá, permanecerá Ni las luchas, ni las pruebas, nadie le da cosa antiguas ¿Quién lo apagará? El Señor lo ha dado, permanecerá, 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 permanecerá